recuerda que en zapatería capricho tenemos calzado deportivo si andas buscando calzado escolar también lo tenemos para ti sólo entra visítanos pide por tu número y cualquiera de nuestros encargados te lo mostrará sin ningún compromiso calzado garantizado ocho días con nosotros cualquier defecto de fábrica no hay problema te lo cambiamos sólo aquí en la nueva zapatería capricho